por acompañarnos en esta nueva edición, en esta nueva temporada de Panorama Tucumano, en el programa 171 de Panorama Tucumano, en el sexto ciclo en el que tratamos de cumplir con las cosas que a vos te gustan, con las cosas que usted pide, en simplemente hacer un periodismo que tratará de contar, tratará de contar lo que pasa, tratará de bucear en aquellas cosas que alguien o que algunos no quieren que se cuenten y simplemente buscar con objetividad, chequear lo que pasa para que ustedes tengan la mejor información. Panorama Tucumano abre hoy este nuevo ciclo y la propuesta va a ser simple, algo de seguridad, vamos a hablar de seguridad, vamos a ver cuál es el modelo 2022 de seguridad, vamos a ver qué ha pasado en estos días de ausencia de Panorama Tucumano, pero también de mucha vida en las calles donde la seguridad siempre es un signo de preguntas y una situación en la que no sabemos resolver, con encuestas, con testimonios para que podamos entender un poquitito más qué nos espera con la seguridad y si podemos estar un poquitito más tranquilos. Un periodista que ustedes conocen, Matías Aguad, nos va a meter en las redes, en la vida que todos tienen y que no les gusta tener o en la vida que todos eligen tener pero que se aleja de la realidad, las redes sociales. Las redes sociales están hablando constantemente y ya empiezan a hablar quiénes, los políticos, vos. A mí me cuesta hablar, la verdad que no me cuesta mucho las redes sociales, pero tal vez porque le tengo miedo, porque no la sé manejar. Pero bueno, Matías Aguad capaz que nos saca el miedo cuando empiece a contarnos lo que pasa concretamente en las redes. Vamos a tener una entrevista, vamos a tener acá en el piso a el intendente de Yerbabuena, Mariano Campero. El intendente de Yerbabuena viene de distintas situaciones, viene de un polémico proceso electoral que él lo motorizó muy fuertemente en la interna de Juntos por el Cambio, viene de una derrota que seguramente no le ha sido grato, a nadie le es grato perder. Viene de una nueva mirada de su gestión y sin duda está en una ciudad que crece, crece, crece y que habrá que saber qué nos dice de cómo administrar esa ciudad. Y por último, cuando este programa empiece a despedirse, Gaby Baigorri nos va a contar, nos va a contar o lo va a decir, nos va a decir cómo es la realidad de este Tucumán con sticker. No perdemos un minuto más y vamos al primer informe que tiene preparado Carolina Cerveto para ustedes. El año que comienza arranca con algunos cambios si hablamos de seguridad. Menos robos, más prevención. Veamos. La visita del presidente Alberto Fernández la semana pasada sirvió para que el gobernador Osvaldo Jaldo ponga sobre la mesa una de sus cartas fuertes, la lucha contra el delito. Por eso le mostró a Fernández y a su jefe de gabinete, Juan Manzur, que los recursos provinciales van en esa dirección y entregó 100 nuevas camionetas para patrullar las calles de la provincia. En el acto estuvieron también presentes las autoridades del área, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, una de las primeras modificaciones que hizo Osvaldo Jaldo en materia de seguridad y los flamantes jefes de la policía. Ustedes se preguntarán, ¿hasta ahí a dónde están los cambios? Ahí mismo, en los nombres. Y además de reemplazar al retirado Manuel Bernacci, el año empezó también con algunos cambios estratégicos en las unidades regionales de la policía. La pregunta es, ¿estas medidas mejoran el modelo policial o los sostienen? ¿De qué sirven los cambios de cara? Es lo que debemos esperar en este año 2022 en materia de seguridad. Creo que no hay que medir a las autoridades actuales con el prisma de los resultados debido a que llevan poco tiempo en el cargo y como todos sabemos, las acciones en seguridad demoran en impactar en la realidad, pero sí creo que es momento de que nos presenten cuál va a ser su plan de acción o su hoja de ruta para este año y el año que viene. Debido a cuenta que lo que se está viendo hasta el momento son medidas puntuales en base a problemas que surgen de la coyuntura. Y esto en sí mismo no es un plan y mucho menos una agenda de reformas estructurales que es la que necesita Tucumán para poder superar la emergencia y poder estabilizar sus estándares. Los sondeos de opinión siguen ubicando a la inseguridad como uno de los problemas que más preocupan a los tucumanos. Hace algunos días se difundió el último informe de una consultora, Meraki, Comunicación Política, en donde presentaban los siguientes datos. Atención. En primer lugar figura el desempleo con un 19%. Le sigue el narcotráfico y las drogas con un porcentaje del 16,5%. La inflación está en tercer lugar con un 15,83% de la población y la inseguridad en un 15,5%. ¿Cuán relacionados están todos estos ítems a la inseguridad y de qué manera impactan en ella? En Tucumán hasta principios de este mes, del mes de marzo, se habían producido 10 homicidios. De ese total y según los datos publicados por nuestro diario, 5, o sea el 50%, habían sido cometidos por personas que estaban bajo efectos de sustancias adictivas. El 80% de los imputados por cualquier delito tienen problemas de adicción. Muy pocos están bajo tratamiento. El Estado sigue sin resolver el problema del narcomenudeo. Hasta la fecha no se conoce un plan para trabajar en la persecución penal como en la prevención del consumo. Mientras tanto, la peor cara del narcotráfico sigue generando pánico en la sociedad. La tasa de homicidios ha bajado, según los datos oficiales publicados por el gobierno de la provincia. La tasa de homicidios ha bajado, según los datos oficiales publicados por el gobierno de la provincia. La crisis carcelaria es otro de los grandes problemas, o por lo menos va a seguir siéndolo, hasta que puedan ponerse en funcionamiento y en marcha las obras anunciadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para la construcción de un nuevo penal y las nuevas alcaidías. Para eso, los reclusos deberán esperar 183 días encerrados en un villaurquiza abarrotado y comisarías que no dan abasto. Aunque en el 2021 hubo efectivamente un descenso en algunos delitos, en Tucumán no podemos decir todavía que la situación está controlada. Carolina decía, no podemos decir que en Tucumán la situación esté controlada. No son temas nuevos, no son problemas nuevos. Con mucha claridad, las estadísticas decían, la gente está preocupada. La gente está afectada indudablemente por la inseguridad. Y los principales problemas no tienen que ver directamente con el delito, sino que tienen que ver con cosas previas al delito. La droga, el alcohol, la situación de pobreza en la cual se va insumiendo la sociedad. Y son situaciones que no se superan. No son temas nuevos. Nos interesaba subrayarlos. Nos interesaba que ustedes lo vieran. Y serán temas que seguramente vamos a seguir tratando en los próximos programas. Antes de ir a un corte, antes de ir a un corte... ¡Gracias!